Este domingo, en medio de un ambiente totalmente familiar, inició el reto Majalca, en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, donde en su sexta edición reunió a más de mil participantes, provenientes de 14 estados de la República Mexicana y de 5 países más. Cabe mencionar que el principal objetivo fue cubrir la distancia de este recorrido ecoturístico que consta de 80 kilómetros entre valles y cerros, saliendo del Parque Nacional Cumbres de Majalca, hasta llegar a la meta marcada en el Parque Tricentenario El Rejón. La presa El Rejón fue testigo del cierre de la carrera, donde entre el primer y tercer lugar estuvieron los hermanos Escárcega, José Juan con el primer lugar y Marco con el tercero, mientras que el segundo lugar fue para Vicente Zete, esto en cuanto a la rama varonil, mientras que para la femenil fue para Lorena Morfin el primer lugar, el segundo lugar para Daniela Campuzano y Violeta Fernández quedó en el tercero. Cabe mencionar que para los competidores que salieron desde el Parque Cumbres de Majalca, los primeros días fueron acreedores a premios en efectivo que van desde los 12 mil pesos y para los que salieron de calabacillas solo serán los jerseys oficiales. Gracias primero por hacer este tipo de eventos, pues es un gusto venir y también a toda la gente que está aquí apoyando y que lo sigan haciendo. Espero regresar el próximo año y así como ustedes mejorar este evento para que se haga aún más grande, ya es grande pero que se haga más aún. Informo para TV Diario, Elena Trejo.